Muy bien. Efectuar el valor de S. Le decimos solución. Solución. Profesor, vamos a llevarlo a fracciones. S es igual a 37 sobre mil, porque hay tres decimales. Más 74 entre mil. Más 111 sobre mil. Más 1.258 entre mil. Bien. Profesor, si yo me doy cuenta, este 74, aquí podría decir que es 2 por 37. Acá puede decir 3 por 37. Esto significa que este valor debe ser entonces también un valor 37 multiplicado por un valor. Entonces vamos a dividirlo para recordarlo, a ver qué valor es. Entre 37. Acá, profesor, estaríamos diciendo a 3. A ver, 7 por 3, 21. Llevo 2. 3 por 3, 9. Más 2, 11. Acá sería 4. Y acá 1. Bajo el 8. Aquí a 4. 7 por 4, 28. Llevo 2. 3 por 4, 12. Más 2, 14. Y se va. Y esto es por 34. Si ya lo detecté esta operación, profesor, entonces S es igual. Factorizo el 37 por mil. Y acá queda 1. Más, aquí queda solo 2. Aquí queda 3. Y así hasta el número 34. Y si yo recuerdo, profesor, la suma de los números naturales es igual, profesor, 1 más 2 más 3 más 4 hasta n es igual a n por n más 1 sobre 2. Es decir, 34 por 34 más 1 sobre 2. Ahí está. Esta S será igual. ¿A quién, profesor? Diríamos nosotros. Acá. Ese, profesor, sería igual. Aquí, mitad, mitad, a ver, mitad, 1, mitad, 17. ¿Listo? 35. 5. Quinta. Acá no, no nos salió quinta, profesor, porque aquí entre 100 se puede, nosotros, operar como décima. Entonces, acá diríamos nosotros lo siguiente. A ver, ya tengo. 7, 35. A ver, hasta acá tenemos. 37 por 17 por 37 por 35. Sobre mil. Ahí está. Entonces, significaría No es necesario simplificar porque van a ser decimales y ese será igual. 37, profesor. Vamos a comenzar a operarlo. Listo. 37 por 17. Igual. Seiscientos veintinueve por 35, profesor, sería S igual a veintidós mil quince. Sobre mil. S es igual a veintidós coma cero quince. La respuesta. Esto es la Academia Dinos clase personalizada. Para voy a venir. Treютa. Sobre mil. Lo dejo. Haen de wichtige. Yacquil einesa. Set a tener, por favor de esto,